Las lluvias que se registraron desde el pasado jueves en Nuevo León favorecieron a que el nivel de la presa La Boca aumentara y la presa El Cuchillo se mantuviera con un almacenamiento similar al del pasado 2 de julio. Contrario a los embalses ubicados en los municipios de Santiago y China, la presa Cerro Prieto, ubicada en Linares, mantuvo una tendencia a la baja. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua, la presa La Boca se encuentra en un 44.16% de su llenado, que es mayor al 42.43% registrado la semana pasada. Actualmente el embalse, ubicado en Santiago, tiene 15.457 millones de metros cúbicos. La presa Cerro Prieto pasó de 45.3 millones de metros cúbicos a 42.57 millones de metros cúbicos, que equivale a un 14.19% de su almacenamiento. La presa El Cuchillo mantuvo un llenado similar de 551 millones de metros cúbicos, que tenía el 2 de julio, a 551.8 reportados este domingo. Es decir, actualmente se encuentra con un 49.13% de su almacenamiento. El jueves, el gobierno del estado informó que para el próximo 26 de julio se prevé que se dé el cierre hidráulico de la presa Libertad, embalse que podría sumarse a Cerro Prieto, La Boca y El Cuchillo, para captar agua de lluvia durante el presente verano. Telediario José Luis Marroquín